Ya Cándido toma confianza, no toca atrás a Jiménez, se tiene confianza, dispara en el poste, pasa entre las piernas de Guardameta, atención, y en la siguiente jugada hace esto. Se quita dos hombres, a la salida de Guardameta toca por arriba punteando la pelota. ¡Dale, no, bien! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Dale, no, bien! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Gracias!